Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE Espero que hayáis visto un clip anteriormente a esto, en el cual, bueno, digo mi recomendación sobre si tirar o no a este banner Aunque ya lo dije en un vídeo que, bueno, que tenéis en el propio canal, así que imagino que muchos ya lo habréis visto y muchas Pero bueno, pasa lo que pasa, yo hago directos todos los martes, jueves y domingos Aunque sabéis que hoy precisamente no va a haber, porque ayer tuvimos y el martes no tuvimos porque no había mantenimiento Pero bueno, ya sabéis, si no queréis perderos este tipo de cosas, porque estas cosas pasan Pues os recomiendo ir al canal de Twitch y dejar vuestro follow, que no cuesta absolutamente nada, así como seguidme en Twitter Pero bueno, vamos al lío, vamos con el HTE de esta Elizabeth, que es un personaje que mucha gente ha hateado Pero que después de echarle un ojo, gente, no me disgusta tanto como la gente hace o intenta hacer creer que es tan mala Me gusta mucho el personaje, así que sin más vamos a empezar Y empezamos como siempre con sus características iniciales, que serían su atributo y su raza En este caso, atributo de las diosas y raza, perdón, atributo speed o azul o velocidad, como lo queráis llamar Y raza de las diosas Y nos pasamos directamente con sus habilidades Habilidades que sí que es cierto, que en sus rarezas bronce se me quedan muy cortas No es que sean malas, ni muchísimo menos, pero en sus rarezas bronce se me quedan bastantes cortas Lo primero, vamos a tener una carta en bronce que deshabilita las habilidades de desventaja de todos los enemigos durante un turno Esto no está nada mal, también es cierto que es muy situacional Por ejemplo, este tipo de cartas yo no creo que se puedan llevar al PvP Aunque pueden tener su gracia por lo que mencionaremos un poquito más adelante Porque si os habéis fijado, mi Elizabeth está a nivel 1, ¿vale, gente? Esto hay que tenerlo en cuenta Porque la gente de la forma en la que utiliza esta Elizabeth es de kamikaze Y esto lo veremos un poquito más adelante con su pasiva Pero bueno, como mencionaba, tendríamos la presión radiante Que deshabilita las habilidades de desventaja de todos los enemigos durante un turno Esto para PvP, insisto, puede ser bastante decente Aunque en PvP la mayoría de cartas o muchas cartas o algunas cartas del meta Muchas de ellas son capaces de eliminar o de utilizar cartas de ataque Bueno, prácticamente la mayoría de las cartas son capaces de deshabilitar cartas de ataque Pero ¿qué es lo que pasa? Sabéis que hay una carta muy interesante como es, por ejemplo, Gowther Que es capaz de deshabilitar las habilidades ofensivas de los rivales Entonces, si deshabilitamos las habilidades ofensivas Y deshabilitamos las habilidades de desventaja Me parece un combo bastante potente Que es lo que vimos, por ejemplo, en la anterior Dorito Cup En la cual muchísimas personas iban con el Slayer Rojo Que es capaz de deshabilitar absolutamente todo Excepto las habilidades ofensivas Y luego Gowther es capaz de deshabilitar las habilidades ofensivas Con lo cual hacía un combo muy bestia Sí que es cierto que ese combo solo se podía realizar en un enemigo Que por norma general podrías focusear aquel que es más factible De que te hiciese un ataque normal Pero con esta Elizabeth se podría hacer un combo perfecto Deshabilitaríamos las habilidades ofensivas de todos los rivales Y deshabilitaríamos las habilidades de desventaja de todos los rivales Siempre tendríamos que tener en cuenta que no se puedan deshabilitar las... Perdón, que no se puedan limpiar las ventajas Que no se puedan hacer un clean Como por ejemplo con la carta de King O precisamente con la carta de Elizabeth Que veremos un poquito más adelante Pero al mismo tiempo pues es un combo muy potente Con lo cual con Gowther puede funcionar bien Habrá que verlo Pero sinceramente a PvP no creo que fuese una carta a las que daría prioridad Excepto con lo que mencionaremos un poquito más adelante Pero bueno, ya de por sí que en bronce Deshabilite todas las habilidades de desventaja Me parece muy interesante Imaginaos una partida de PvP en la que ganáis en CC Cogeis primer turno Mejoráis Gowther Tiráis la habilidad de... De que deshabilites los pinchitos Los pinchitos en plata Deshabilitas ofensivas Y con esto deshabilitas desventaja El rival en el próximo turno prácticamente no va a poder hacer nada Entonces me parece una carta muy interesante Pero bueno, versión de plata Inflige un daño equivalente al 120% por otro ataque Para todos los enemigos Y aparte deshabilitar ya las habilidades de desventaja Como os he visto anteriormente durante un turno Finalmente la carta en oro Un poquito más de daño 180 y deshabilita las habilidades de desventaja Durante dos turnos en lugar de uno Obviamente como os mencionaba Me parece muy interesante el combo de esta carta Junto con el plata de Gowther Pero bueno, si la podemos tirar así Mejor que mejor Pero bueno, yo creo que su utilidad tampoco es hacer daño Y es que veremos un poquito más adelante O ya lo hemos visto Que de por sí sus multiplicadores de ataque Incluso ni te merece la pena Creo yo Para el daño que va a hacer Incluso ni te merece la pena poder Curar bastante más 180 me parece bastante poquito Pero bueno Es mejor que nada, supongo Vamos allá Y nos pasamos con la segunda carta Protección brillante Elimina las desventajas Y aquí viene el problema de un aliado Es un King mediocre Ya sabéis que King Con su habilidad El jardín de polen Lo que hace es sumersión de bronce Deshabilitar las desventajas De cualquier aliado Es decir, de todos los aliados Su versión de plata Deshabilita las desventajas Perdón Limpia las desventajas O elimina las desventajas De todos los aliados Y también cura En función de los PS perdidos Que esto es importante Porque esto hay que tenerlo en cuenta Vamos a echarle Un pequeño ojo a King Para que sepamos la diferencia Entre las dos curas Porque no son iguales Ni muchísimo menos Pero como mencionaba Son capaces Este King Este King y esta Elizabeth Son muy similares Excepto porque King Es capaz de hacer todo esto en área Desde el primer momento Así que nos pasamos en el King Vemos el jardín de polen Y vemos que su carta Cura un 30% De los PS perdidos Es decir A más PS perdidos Más va a curar Con lo cual Volvemos a Elizabeth Y vamos a ver exactamente Cómo funciona su curación Que lo que hace En su versión De plata Elimina las desventajas Que es lo mismo que hace King Y cura a un aliado Un 300% De tu ataque ¿Vale? Aparte de eso Tendríamos una característica extra Que es lo que la hace distinta a King Y es lo que la hace especial Porque sinceramente Si solo hiciese esto Creo que sería una carta muy mediocre Y dices Bueno, ¿para qué voy a traer esta carta? Si puedo traer otra carta como King Pero bueno Como os mencionaba Tenemos otro añadido Que es Concede inmunidad A las desventajas Durante dos turnos Esta sí que es una pasiva muy fuerte Que es por ejemplo La pasiva que garantiza el Arturo En su buffo de nivel 3 Pero sí que es cierto Que como vemos aquí Solo la utiliza Encima de un aliado Por último En la versión de oro Haría exactamente lo mismo Pero en lugar de hacerlo Sobre un aliado Lo haría durante Encima de todos los aliados Con lo cual Bueno Esta es una carta Que para curar a un único objetivo Entiendo que posiblemente Vaya a curar más que King Dependiendo de la build Y todo lo demás Esto siempre hay que tenerlo en cuenta Porque bueno Como os mencionaba King cura por los PS curados Mientras que esta cura Por el porcentaje de ataque Pero al mismo tiempo Es una carta muy decente Porque puedes hacer Insisto Focus healing A una unidad Me gustaría que esto Obviamente fuese en área Pero bueno Quizás estaría un poco roto Pero bueno En su versión de oro Tendríamos esa cura en área Esa eliminar las desventajas En área Y por último Conceder inmunidad A las desventajas Que tan interesante es Por otro lado Su ultimate Exactamente la misma Que la otra Elizabeth Que la Elizabeth verde Autoridad vital Cura PS de todos los aliados En un 40 420 perdón Por ciento del ataque Y rellena dos orbes De medidor definitivo Que esto es una ultimate Muy pero que muy potente Para rushear ultimate Rusheas cartas de Elizabeth O te guardas La ultimate de Elizabeth Y utilizas las ultimate De tus otros personajes Vuelves a tirar La ultimate de Elizabeth Y así rellenas Directamente dos orbes Y estás cada vez Más cerca de la ultimate Esta pasiva Perdón Esta ultimate Es muy fuerte Y de verdad Que se ha utilizado muchísimo Sobre todo en bosses Como el King Boss La verdad es que Rushear las ultimates Ahí es una auténtica gozada En el caso de que tengamos La ultimate conjunta Con King Que ahora las veremos Tendríamos en lugar De ese 420 Un 480 Pero realmente Tampoco es una curación Con el 420 Ya os digo yo Que se cura de sobra Pero bueno Y me preguntaréis ¿Qué hace? ¿Por qué está a nivel 1? ¿Por qué la has subido a OR? ¿Por qué está a nivel 1? ¿Por qué no la has subido al 60? Ya que estás Fijaos en esta pasiva Elimina las desventajas De todos los aliados Cura sus PS Y rellena dos orbes De sus medidores De movimiento definitivo Cuando muere el héroe Es decir Cuando esta Elizabeth Caiga derrotada Directamente Curaríamos Los PS De todos los aliados Además de eliminar Las desventajas Y aparte Les daríamos Dos orbes De ultimate Imaginaos Una partida En la cual Empecemos segundos Vamos a ponernos en el PvP Aunque ya os digo Que para PvE Yo creo que esta carta Es mucho más interesante Situacionalmente Pero fijaos en el PvP Imaginaos Empezamos Empezamos segundos Y de por sí Esta carta es muy flojita Sí que es cierto Que va a ser raro Que la focusen Porque creo que la gente Sabrá Sabrá qué es lo que hace Con lo cual No creo que ocurra Aunque bueno Es muy jugosita Supongo que Puede haber algún Icauto que ocurra Pero imaginaos Empezar segundo Con la comida de orbe Con la merlin de fondo Y aparte Tener dos cartas Que sean muy potentes En la fase inicial Por ejemplo Un king Y un hellbram Imaginaos Algo por el estilo Un gozer Para quitar ultimates Y un king Cosas por el estilo Cogen Pegan a esta Elizabeth Teníamos tres orbes de ultimate Madan a Elizabeth Y tendríamos directamente Cinco Las dos ultimates En turno Uno Sí que es cierto Que el rival Tiene que ser medianamente tonto Y focusear a la Elizabeth Simplemente Si ignoras a la Elizabeth No va a hacer nada Porque Como os mencionaba Estaría a nivel uno Y no va a hacer prácticamente nada Pero bueno En algún momento Algo de daño residual Le debería caer Pero sí que es cierto Que bueno Para tu VP Para personas Es decir Para gente que debería pensar Antes de actuar Que no suele ser mi caso En muchas ocasiones Pues creo que no es tan interesante Porque bueno Si tú ves a una Elizabeth Y sabes lo que hace su pasiva Pues no le pegues Porque le vas a dar Las ultimates A todo el equipo rival Pero bueno Esto es para lo que se utiliza Para lo que me han dicho Que se utiliza Obviamente la carta Tiene su utilidad Según que situaciones No solo sirve Para ser kamikaze Tiene su utilidad Como os visto Insisto Para hacer combo Con el gozer Y cosas por el estilo Así que Tampoco descartemos Tanto su utilidad Muy posiblemente Yo la vaya a subir A nivel 60 Me da bastante igual Todo gente Así que Posiblemente la use También me han dicho Que tiene bastante utilidad En según que zonas De la coa de entrenamiento Que veremos un poquito Más adelante En futuras actualizaciones De Seven Delicings Pero bueno Vamos a pasarnos Directamente Con lo que es Su equipamiento Aunque ya sabéis Que bueno Vamos a ver un poquito Las habilidades Que no las he visto Bueno Desbloqueé su pasiva Pero prácticamente No Ni miré La hice en auto Que por cierto Mucha gente recomienda Como os mencionaba Que Que la pasiva De este personaje La desbloqueéis En SSR Y así Podáis utilizar Su versión UR A nivel 1 Porque si la subís a UR No vais a poder desbloquear Su pasiva A no ser que la subáis De nivel Pero bueno Esto ya cada uno Que haga lo que quiera Esto ya no me No me puedo meter Ahí tendríamos una cura Bastante potente Insisto En función del ataque No es como el King Y tendríamos este buffo De aumento De estadísticas Perdón De aumento de estadísticas De inmunidad A las desventajas Por último Vamos a ver la ultimate Que esta está bastante Bastante chula Por cierto Esta es la skin de UR Muy bonita Es muy Ay por cierto Perdón Esta sería la skin de UR Gente Que es muy 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 bonita Y esta ultimate Es muy chula Esta ultimate Es de las más bonitas Del juego A mi parecer Todas las ultimate De este juego La verdad es que sorprende Insisto Cura 25.000 Pero porque estamos Estamos a nivel 1 Estamos a nivel 1 Y por último Sería la cura conjunta La ultimate conjunta Junto con King Gordo Que también está bastante chula Personalmente me gusta más la otra Pero bueno Aquí vemos un poquito A King dar un par de vueltas Ya sabéis que a mi King Me congratula que salga King es un personaje Que me gusta mucho Pero aquí tendríamos Una curación conjunta Junto con Elizabeth Que está bastante chula Gente Está bastante Bastante chula Está muy guay Está muy guay Pero bueno Dejamos por aquí Lo que vienen a ser Las habilidades Y vamos a pasarnos Directamente con la parte De equipamiento De este personaje Porque he visto Un par de No guías Sino he estado Investigando un poco En la base de datos De De Seven Dixie Grand Cross En lo que recomienda La gente y demás Pero yo no me quedo Del todo tranquilo Con lo que la gente Recomienda Así que sin más Voy a daros mis recomendaciones Luego os diré La que creo que me parece mejor Pero bueno Supongo que Cambiará un poco Yo creo que esta carta Tampoco es que pegue mucho Tampoco es que vaya A curar mucho Y lo que queremos que cure Va a ser con la ultimate Y va a ser más que suficiente Y en según que situaciones Pues bueno Vamos a utilizar sus cartas Más en sus versiones de bronce Que en sus versiones de plata Con lo cual incluso Vamos a llegar ni a curar Con lo cual entiendo Que la gente pida Ese tipo de De builds Así que sin más Lo primero y lo más importante Es recordar que esta cura Funciona en función del ataque Y que esta cura También ¿Vale? Entonces ¿Qué te hace pensar? Porque vamos a ponerle Un tier de ataque y defensa Podría funcionar Podría funcionar Pero teniendo en cuenta Que sus capacidades ofensivas Son una basura Sinceramente Yo no lo haría Con lo cual Tendríamos la opción Distintas opciones De ponerle Vida Regeneración O incluso Dos de defensa Dos tiers de defensa ¿Vale gente? Es decir Cuatro piezas de defensa Y dos de regeneración Que si no sabéis Recuperación Perdón Que si no sabéis Lo que era recuperación Serían estos ítems de aquí Que tendríamos la tasa de recuperación Un 20% En el caso de que pongamos Dos ítems Pero bueno Tal y como funciona La recuperación en este juego Yo creo que este tier Es una mierda Me gustaba mucho En su momento O me gustó mucho En su momento Cuando pensaba Que funcionaba de otra manera Pero si nos vamos A lo que significa La recuperación Gente Que podemos verlo por aquí La tasa de recuperación Es el valor de los peces Obtenidos tras una recuperación Pero según me explicaron Obviamente la tasa de recuperación Se aplica en el propio héroe Es decir Si tu héroe Tiene mucha tasa de recuperación Si tiramos una carta de recuperación Es decir Como la de Elizabeth Como la de King En sus versiones de platas O de oro Nos curaríamos más No cura más la carta No Se cura más esa carta Es decir La carta que tiene Recuperación aumentada En este caso Elizabeth Por ejemplo Se curaría más A sí mismo Y eso me parece una mierda Yo creo que el tier de recuperación Sencillamente debería aumentar El healing Que haces A cualquier objetivo En un porcentaje Porque si no Me parece una completa basura O sea Si no No le veo sentido Al tier de recuperación Sinceramente Si te vas a curar mucho a ti Pero Que buscas Sobrevivir Tú únicamente Supongo que no está del todo mal ¿No? Podríamos insisto Llevarlo con Estas cuatro piezas de vida Y dos de recuperación O cuatro piezas de defensa Y dos de recuperación Pero Yo creo que el tier Perfecto Sería el tier Que estáis viendo Vida de defensa Porque Ni cura Cura bastante Incluso sin tenerle Porcentaje de ataque Sin tenerle ataque Porque va a curar bastante Y lo que va a curar la ultimate Pues va a curar siempre Prácticamente toda la vida Entonces yo creo que tampoco Es algo determinante Con lo cual Lo que queremos Es que aguante bastante En el campo Para que esté molestando Con sus cartas Y suporteando Con el resto de cartas Porque como os había mencionado Esta carta en bronce Es muy buena Y tirarlas aquí Pues realmente Pues bueno Vas a aportar un poquito Más de daño Pero lo único importante Sería deshabilitar Esas habilidades de desventaja Durante más turnos Así que tampoco Es la gran cosa Y por otro lado Esta carta de aquí Que eliminaría Eliminaría las desventajas Con lo cual Ya os digo Es una carta muy 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 support Entonces da igual El daño que vaya a hacer Lo que quieras Es que aguante en el campo Y que vaya useando Cuantas más ultimates posibles Porque esto es importante Tirar cuantas más ultimates Es importante Porque vas a rellenar Dos orbes de ultimate Y esto es ultimate Y ultimate Y ultimate constantemente Y la verdad es que está Bastante Bastante bien Así que Como tenemos en cuenta eso Que queremos que aguante en el campo Sinceramente Y que vaya spameando ultimates Pues vamos a ponerla Con vida y defensa Con lo cual No hay mucho lío En sub stats Yo le pondría No hagáis caso a esto Porque esto es otra cosa Totalmente distinta En sub stats Yo le pondría Obviamente ataque Para aumentar Un poquito Esa curación Que sea capaz de hacer Y ese daño Que bueno El daño os digo Que es totalmente ínfimo Con lo cual le pondría Seguramente ataque En sub stats De defensa Ya sabéis que son Muy situacionales Siempre 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 La defensa Y la resistencia Os van a servir bastante Y la resistencia Crítica Y la defensa crítica Dependerá del rival Que os estéis enfrentando Porque siempre puede haber Algún personaje Que sea más capaz De hacer críticos Y por último En estadísticas finales En estadísticas De sub stats De las runas O de los cinturones Yo le pondría Prácticamente Si o si vida Sabéis que esto Siempre lo más recomendable Pero Teniendo en cuenta Que este personaje Es capaz de curar Pues bueno Algo de recuperación Supongo que no vendría Del todo mal Pero ya os digo Que las sub stats De recuperación Me parecen Las mayor Y recuperación Y regeneración Me parecen De lo peor del juego Con lo cual Tampoco le daría Mucha importancia Así que nada No le voy a dar Muchas más vueltas Yo creo que el tier perfecto Sería ataque aquí Defensa aquí Y vida aquí Ya está Lo típico Ya sabéis que por norma general La mayoría de los personajes Van a llevar exactamente Lo mismo Así que nada gente Hasta aquí el ht De este personaje Vamos a echar un pequeño Repaso a lo que son las skins Porque este personaje Ya tiene muchísimas Muchísimas skins Hay bastantes elisabeth Dentro del juego Pero la skin ur Sería esta de aquí Y algo que no me ha gustado Nada es el hecho De que el arma Es esto de aquí Y me diréis Es la teta ¿Qué hace? No, no es la teta Es el anillo El anillo Es el arma Y de hecho Si quieres comprarte Skins de arma De este personaje Son anillos Que no se ven Una completa mierda Es lo que hay Han decidido poner esto Sinceramente Personalmente no me gusta Preferiría que yo Que le hubiese puesto Un librito Colgando Un avalorio Algo Que se vea más Porque un anillo No se ve nada Gente Vamos Sé que el anillo Está ahí porque es amarillo Pero ahí Bueno porque es rosa Aquí azul Si se ve Pero es que no se ve nada Y no me gusta O sea gastarme 30 gemas Como costará esto En 180 Bueno esta no me la compraría Porque esta es una mierda Son todas una mierda Es que este Es que este personaje Ponerle ataque Si le pones vida vale Pero ponerle ataque No sé Me parece una Me parece una falta de respeto Así que nada Gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Obviamente No recomiendo tirar por esta carta Sé que mis palabras No valen absolutamente No Que bonito Sé que mis palabras No valen absolutamente nada A día de hoy Ya tengo otra vez Una barbaridad de gemas Porque soy una maldita ballena Y bueno Gracias a vosotros Me puedo permitir Traer más contenido Y a fin y al cabo Prepararme para futuros banners A pesar de las Estampadas Del mundo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os sirva Como siempre Ya sabéis Nueva Elizabeth No es mala De verdad No es tan mala Como todo el mundo Quiere hacerla creer De verdad que lo podéis utilizar Rekamikaze O la podéis utilizar bien Utilizando sus habilidades Rellenando los de ultimate Y si se muere Pues se muere Y activáis la pasiva Pero que la carta está bien Que no os engañen Gente Que no es tan mala Que es mejor Sacarla en un banner random Y no hace falta Tirar en este banner Sin duda Pero bueno Ya sabéis que Shit happens No tengo mucho más que decir Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!